del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy, 8 de septiembre del año 2022, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 10.402. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerde que los jugos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 9, continuamos con el número 2, seguidamente con el número 0 y finalizamos con el número 6. Ganadores con el superpleno 92.06, ganadores con el pleno 2.06. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Qué bueno! Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde. En un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!